A ver vamos para acá, esta es una compañera pero pues como somos... Está a punto de darle caña a este Lleguen el momento justo, vamos dale 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 caña dale caña dale caña dale caña Que tal a todos, estamos aquí en un nuevo juego que voy a traer a este canal llamado Adventure Quest World Es un juego RPG online, el cual la verdad está muy divertido Es totalmente gratis pero lo curioso de este juego es que sin descargar absolutamente nada Es totalmente online así que busquen AQ World y pues van a encontrar este juego Igual aquí abajo no en la descripción sino en el título verán como se llama Busquenlo y solo se registran y jugar, es todo Fácil, sencillo, yo este juego lo jugué antes, mi personaje lo tenía creo que nivel 24 Como ven aquí hay niveles 55 y por ejemplo este es nivel 55, el mío llegó a 24 Este juego lo jugué hace poco y pues bueno no hace poco, hace bastantito Ese que ven soy yo, el que se está moviendo Acabo de crear mi personaje, no lo he movido, no le he hecho nada Me creé un healer, cuando empiezas puedes tener cuatro clases Que serían healer, warrior, healer, warrior, sorcerer y otro que no me acuerdo como se llama Un... no me acuerdo, rogue, un rogue, eso Pero después podemos obtener otras habilidades y así, no solo de nuestro personaje Como elegimos warrior o así, por ejemplo este ya es, no sé, yo soy un healer Y este es un dragon shinobi y este es un rogue, ese es el que les digo por ejemplo Este es un dragon shinobi también, creo que es el mismo que había elegido Este... no sé, hay muchas cosas muy divertidas Y pues vamos a irlas viendo juntos ¿verdad? Vamos a empezar con la primera misión que se supone que debería ser Esto cambió, esto cambió, cuando yo lo jugaba no estaba así Pero bueno, vamos primero al tutorial, como ven, porque tenemos que pasar por él No tenemos, la verdad podemos empezar como queramos Pero yo recomiendo pasar por el tutorial a los personajes un poco más novatos Ahora sí le damos, a ver si ya me lleva Como vemos ahí me pone join tutorial Join tutorial, pero pues no estoy viendo nada que pase No sé qué está pasando Podemos hacer misiones diferentes a lo normal, o sea, sin tener que ver con la historia Pues yo la historia del juego iba bastante bien O sea, es un... pues hay jefes gigantes a los que no te puedes enfrentar Mira, por ejemplo este de Darkovia yo ya lo había acabado También ha acabado esto, 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 todo esto ya lo había acabado También, también, en este no, en el anterior Pero acabo de meter más y esos pues no los conozco y pues a ver si ya me deja meterme al tutorial No sé si esto es el tutorial, la verdad Cuando yo dije, no estaba esto así Esto es todo diferente Creo que esto es el nuevo tutorial Sí, yo creo que esto es el nuevo tutorial Sí, yo creo que esto es el nuevo tutorial Pero por cierto, yo creo que vieron ahí un corte Sí, porque, este, sí, yo creo que vieron un corte Lo que hay que es que el nuevo tutorial y así Sí, está bien Un poco alto, eso sí Levanta Un poquito más alto ¿Qué es el nuevo tutorial? Ah, él en el Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Vamos a tener un corte Nosotras Sí, sí Sí, en la la de la muchacha No, sí No, sí Y ahora Ah, ya Ah, ya Y ahora My Tower My fucking Tower Y ahora aquí, Talk Disculpen ahí, otro pequeño fail Pero ya continuamos Ahora sí, Talk Y ahora sí, Quest Y vamos a ver esto Vamos a aceptar la Quest Por así decirlo Vamos a entrar para acá Doble click to battle, pero aquí no hay enemigos Así que pues No hay enemigos No hay enemigos Ahora me voy a regresar Porque yo quiero pelear contra un enemigo Y aquí, Talk, Quest Aquí, Improgress Entonces, ¿qué está pasando? Ay, creo que están matando A todos los enemigos ellos solos Ay, ha, 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 ha Esto se está tardando mucho, en verdad Esto no debería ser tan tardado Matamos a algunos monstruos Matamos a algunos monstruos Pégale, 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 pégale Vamos, ya casi muere Ya casi, casi, casi muere Al principio avanzar de nivel como en todo es muy fácil Después ya te empieza a costar Espero que este me dé lo que ocupo Ya casi lo mato Y lo maté Dije, lo maté Pégale Ahí está, sí tenemos que matar a estos tipos Para completar la quest Por aquí había otro, ¿no? Este Pero por acá hay más compañeros Y pues para matar más rápido, digo, pues Vamos a aliarnos, ¿no? Esperamos a que aparezca Y ya este es un... un mago Y un healer Pues los dos somos tipo mágico, por así decirlo Nosotros el rogue y el warrior Serían los dos tipos luchador Sí, pues los dos tipos luchador O sea, no los dos tipos luchador Sino los dos tipos luchador Ay, es que no veo a nadie, no veo a nadie Así que yo pelearé solo contra este Aquí había otro Algunos monstruos cuando atacas a uno te atacan todos Pero en este caso, no Acá no está muy épico Pero después va a empezar a ponerse más Más el piquillo Acá más, más sabroso Más sabroso Ya tu jade, papi Ay, se lo esquivó, por ejemplo Esta habilidad ya está Misión completa Ya lo voy para acá Este es un tipo de tutorial Sí, sí Talk ¿Qué es? Vamos aquí Y le damos Chumia Oh Damos experiencia Y subimos a nivel 4 Este se nos queda trabado No hay problema Lo cerramos Y vamos a ver si alguien Si tiene una nueva quest Left menials Pero ya lo completé Back Eso es un pequeño bug Ok Accept Selly Black Dragon Creo que para eso voy a tener que matar Este alaraña Esa fea Ah, no, 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 no Ya se abrió esto Vamos para acá Vamos Está Entramos al castillo Toma No sé si vieron una cámara rápida Yo creo que sí, eh Ok Ya tan rápido Este tutorial está mucho mejor que antes A ver, vamos para acá Esta es una compañera Pero pues como somos Está a punto de darle caña a este Llega en el momento justo Vamos Dale, 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 dale Dale caña, dale caña Dale caña, dale caña Oye, no me ataca ¿Qué le pasa a este vato loco? ¿Qué le pasa? Black Dragon Pues me echa al Black Dragon solito, eh Que quede claro Me ataca Toma Black Dragon Para que aprenda a meterte conmigo Digo Ser, ser No soy buenísimo No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Ande! ¡Cállate ante mí, dragón! ¡Cállate ante mí, dragón! Y de Artrix, por fin Que era hora A ver si yo no se me cuesta Si me hubo mucho mucho Muy bien hecho Me dice Artrix Yo me digo Ojo, sí, ya sé Voy yo No es traducción exacta Que de hecho No es mi traducción bien hecha Como vemos ahí el castillo Se está incendiando ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Oh no! ¡No! Y me dice algo Así más o menos es importantísimo Ahora veo Muy bien Concluimos esto Vamos Para acá Perfecto Vamos a completar la quest ¿Quién es este vato? Bueno, no sé Puedes personalizar a tu personaje Con dinero que vas ganando Matando y cosas Y ya sabes Don Don ¿Done? ¿Cómo que Don? Pues Esto Abandones que esa ya la había hecho Así que bueno Aquí Y Don Ah, pues yo creo que ya completamos el tutorial Y esto es lo que vendría siendo un poco el tutorial Y no el juego Porque el juego yo voy a seguir jugando tanto para que lo vean Esta tipa que nos tiene que ver Next Shop Esta tipa nos vende algo Mira, aquí están Espada No puedo porque soy mago Este báculo se ve Se ve prometedor Y yo tengo esto Es para level 3 Yo soy level 3 Dando, dando Pajarito volando Como dicen por ahí De hecho ahora que lo pienso Si puedo usar es worth No estoy seguro Pero Sería padre No un mago guerrero Acá Muy, muy Poweroso Poweroso No sé si usar es worth Hmm Espada se ve padre Y esta otra Esta otra es para un nivel más Más alto que el mío El martillo también se ve padre Y no sé si sean edición limitada Porque aquí en el juego Hay unas armas que son Edición limitada Y si esto es gratis O sea Y esa edición limitada La tengo que comprar Oh, muy bien Pues los productos están Están chulos Están chulos Voy a comprarme el bastón ¿Por qué no? Miren, tengo dinero Vamos a ver si puedo venderle algo No puedo venderle nada No tengo nada Shop Vamos a comprarle No, no le vamos a comprar nada Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Nos vamos para acá No me importa ese tipo Pero esto, sí Encantment Encantment Shop ¿De qué? Aventure Ay, sacaron nuevas clases Hmm Bueno Las clases son eso de healer Todo eso Pero puedes cambiar Como quieras O sea, no Disculpen Seguro ahí vieron Otro pequeño corte Pero es que Le di algo A lo que no les voy a dar Y vamos a continuar Con la historia Que las primeras son muy fáciles Ya acabamos esto Por así decirlo Y ahora vamos a esto Login ¿Recuerdan que el castillo Se estaba quemando? Pues Llegamos al castillo Y esta cosa Ahorita van a ver qué es La verdad que La historia No la entiendo muy bien Y la verdad No es así que digas Wow Pero esto Quest Esta quest Me gusta mucho Fergham Dije Fergham Y ahí está Acepta Y aparte me dan Un bastón de regalo Bueno, no regalo En sí No es un regalo Sino que es Ah, miren Por ejemplo Ahí dio un crítico Vamos a matar 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 Golpealo Golpealo No seas gandalla Que ya eres nivel 13 Y yo apenas soy un nivel 2 Estoy diciendo que lo ataques ¿Por qué no lo atacas? Atácalo rápido Ah, apenas me presto atención Ya decía yo No me prestaba atención 20, 20, 20 Olvídenlo Estoy delirando conmigo mismo Ajá Y pégale Perfecto Pero no me dio la Firehem esa Voy a pelear Voy a pelear Hasta que me den la Firehem Porque esta misión es De las mejores Vamos a ver Que puedes vendernos tú Esto Bueno Eso es para Esto que ven aquí Esto es para socios ¿Ok? Yo no soy socio Así que no El arma invisible Es para esta padre Pero pues como ven Es para socios Estas son gratuitas Bueno, no gratuitas Sino que no es necesario ser socio Ay, ay, ay Tenemos unas cosas tan malas Los no socios No, tenemos algunas cosas chidas Estas Ay, pues bueno Vamos a dejar esto así Y Y lo de la Firehem Lo completaré luego Vamos al castillo Que es lo que importa Bueno, este vato Este vato Solo tenemos que matar Este vato Solo tenemos que matar ¿Qué pasa? ¿Somos dos? ¿Qué pasa? ¿Por qué solo somos dos? Normalmente debemos ser más Este gameplay quizá Queda un poco más tedioso Pero los próximos de Airborne Van a quedar mucho más padres Se los juro Se los juro Así que vamos a ir ya Un poco más libres por el mundo Ahorita quiero que vean un poco La historia Vamos a ir haciendo la historia Pero entre medias Porque también se va a ir tratando Se va a ir tratando mucho de De no hacer la expresión Mira, por fin Este gandalla Se le hinchó a ayudarme ¿Verdad? No, estoy Estoy casi muerto Por favor, ayuda También vamos a dar A aceptar esto Tenemos que traer cuatro De esas cosas Y... Ah, cierto Ahí está ¿Qué? Ah, no, 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 no Me está pidiendo ayuda Porque tengo que matar A cuatro de estos vatos A ver Tengo que matar A cuatro monstruos Estos malos Y a por este What the fuck? What the fuck? What the fuck? O sea Entre todos Les damos de un puñetazo Uh, qué pro Estas son cosas nuevas Estas no las he visto De hecho me siento noob totalmente Yo ya había jugado esto antes Vamos a ir rolandonos Vamos a ir rolandonos No hay nada aquí Por acá no hay nada Tenemos que esperar que aparezca Voy a quitar los mensajes Porque se me hace un poco molesto Se está curando, se está curando Eso es que se está curando Miren Nos sentamos así Se estamos curando ¿Quieren ver un truquito que aprendí? Observen esto Soy una estrella del rock Uh, ya no funciona Ya no funciona Es un oxifale Antes funcionaba Estaba bien padre Uh, todavía funciona Soy una estrella del rock Ja, ja Ay, qué pro Vamos a ver ¿Ya apareciste? No, no ha aparecido nada Y aquí Tampoco No sé por qué está pasando esto Justo ahora Oigan, están demasiado cheltados Estos tipos Son nivel 14 Y nivel 13 O sea En mis tiempos estos eran los de nivel 30 O nivel 40 Ahora no Ahora estos son de nivel 13 Y 14 Por Dios Nivel 23 Bueno, se va fregoncísimo Con las alas Pero no se van a las de pago O algo así Algo así Ay ¿Saben qué? Esto se está haciendo un poco aburrido Voy a Continuar O otro lado Para que no se haga tedioso Esto Vamos a Hmm ¿A dónde podremos ir? Aquí es para ir al Spawn principal Por así decirlo Vamos a la ciudad principal Y luego ya continuaremos La historia Bien O sea De donde debe de ser la historia Porque voy a completar Las misiones yo Por mi cuenta Y pues ya Luego veremos Más de este jueguito O sea Yo completar esa misión De poder Para poder entrar al castillo Por mi propia cuenta No me gusta Que tarde tanto Esto encargar Así que probablemente Vayan a ver Una pequeñísima Transición Otra vez Perdón si yo era Una transición Otra vez Ahora si vamos para acá Perdonen No se que había pasado Cambie de server Y ya todo está arreglado Y ahora como ven Esa es la PAAA Por dios Que pedazo De mascotas Ah De 150 Claro Ya sé De 150 Y nuestros guatos Ya son unos masters No tienen vida social Es como voy a quedar Yo Aunque no lo crean Vamos a probar un poco Lo que sería el bosque Y pues Lo vamos a ir acabando Pronto Así que Pues bueno Esto es triste No lo quería acabar Tan rápido A ver A ver Miren Aquí hay un secreto Pero pues no No quiero Estas arañas Se ven que están al tiro Vamos a darles Vamos a darles caña El juego tiene más que darle Sí O sea Perdónenme Para los que están viendo Pero no sé por qué Pero esto está siendo Un poco Un poquito tedioso Perdónenme Perdónenme Disculpas Yo voy a seguir Teniendo este juego Porque es muy divertido Aunque no lo crean Ahorita En el principio Normalmente los juegos Te enganchan más Al principio Pero no Este juego Te engancha más Cuando juegas Bastante Pero hasta que juegas En verdad bastante Estás en Contrajefes enormes Y cursando misiones De hombres lobo Y vampiros Y cosas así Yo creo que lo voy a ir Dejando por aquí ahora Pero Pero hay un pero Eso sí Quiero que miren Una cosita Museo No sé Si quiero entrar al museo Pero pues vamos a entrar Bien Museo Ah museo Es que todo esto es Medio nuevo para mí Porque Lo super actualizaron Lo actualizan cada semana O sea Meten cosas nuevas Cada semana Nuevos jefes Nuevos bosses Todo 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 Pero como que Hubo una super actualización Una gran actualización Esto sigue igual Aquí Este nos vendía cosas Bien Armor ¿Qué pasó con las armaduras? Armor shop Ay Ay Ah por fin Digo Blood ninja Nos venden muchas cosas padres ¿Verdad? La mayoría eran De Esto está padre ¿Cuánto? Sí Me acuerdo Estaba bastante Pues como ven Pero por ahora No podemos hacer mucho Porque somos muy poco nivel Voy a avanzar de nivel No se preocupen Esto nada más fue para enseñarles Un poco lo que es el juego Y después Después van a seguir viendo ¿Verdad? Lo que es Vamos a ver las pás Que algunas eran chidas Yo tenía una de hielo Que me gustaba mucho Que la vendía y la compraba Queda rato Nada más por hacer el tonto En verdad Y sí Nada más por hacer el tonto Porque la verdad Ah esta está padre También Esta 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 me gusta Normalmente Me gusta usar Espadas que compro A menos Están de edición limitada Porque Ah yo tenía unas armas De edición limitada Y este Están muy muy buenas Que mínimo me gustaban Mira esta El solo está padre O esta Está chida O sea Hay varias armas Que la verdad Están padres Estas las tienes que encantar Bueno Luego Luego veremos Esto Esto de aquí Esto que parece Sin el símbolo Bien Esas las tienes que encantar Hay muchas cosas Que hacer aquí Pero muchas 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 Luego vamos a ir viendo Un trapeador Eso no estaba Cuando yo estaba Jugando Vamos a ver Las armaduras Tiene esta Las capas Yo tenía unas alitas De murciélago Estas alitas De murciélago Pues este juego Tiene muchas cosas La verdad es que Yo se los recomiendo Por aquí voy a terminarlo Pero el próximo Voy a estar súper animado Súper genial Yo se los prometo Se los prometo No se preocupen Y pues Nada Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!